Muy buenos días compañeros, cuando son las 8 y 43 de la mañana nosotros les saludamos desde el interior de la Casa de la Gobernación de las Nacionalidades Sáchilas en la provincia de Santo Domingo. Y es que aquí justamente en este salón se reunirán 150 líderes de pueblos y movimientos indígenas para establecer o aprobar una agenda nacional de diálogo con el Ejecutivo. Precisamente nos encontramos con el Gobernador de las Nacionalidades Sáchilas, Javier Agualil, para preguntarle concretamente si ustedes se sienten representados por la Dirigencia Nacional de la Conalle que mantiene diálogos con la extrema derecha. Sara Majoe, muy buenos días a todo el país. Nos vamos a reunir aquí en la Gobernación de la Nacionalidad Sáchila. Nosotros no nos sentimos representados, más bien rechazamos a esa intervención desde la Dirigencia de la Conalle. Pues prácticamente por ello nosotros estamos reuniéndonos el día de hoy aquí en Santo Domingo de los Sáchilas para poder establecer este diálogo y esta agenda que va en beneficio, como lo dice el Estado Plurinacional en la Constitución. Y poder plantear, nosotros no estamos en una situación de oposición, más bien es de construir este Estado Plurinacional. Y para ello pues vamos a realizar la agenda respectiva con todas las nacionalidades que serán bienvenido a esta nacionalidad Sáchila y a esta provincia Sáchila. Entonces, ¿ustedes creen en el diálogo serio, con propuestas serias para poder ejecutar estas propuestas? Nosotros, claro, creemos en este diálogo. Si desde la Dirigencia está como una oposición, ¿cómo vamos a nosotros a dar un diálogo? Por ello, pues los representantes, los presidentes, los dirigentes que somos desde las bases de las organizaciones, vamos a construir esta agenda para presentarla y poder tener un diálogo con el Estado, con el señor Presidente de la República. Finalmente, ¿por qué creen ustedes que los dirigentes nacionales de la Conalle se oponen a todo? Bueno, tendrán sus intereses, pues prácticamente, y ellos muchas de las veces en nombre nuestro han hablado. Pero nosotros tenemos la capacidad de discutir, de dialogar, de presentar las propuestas. Hemos presentado al Estado, hemos presentado a las instituciones y en ello va en crear políticas públicas de las nacionalidades porque es el beneficio. Nosotros, como nacionalidad, hemos presentado varias propuestas en el tema de vialidad, en el tema de prácticamente también de vialidad e infraestructura al interior de las nacionalidades que necesitamos. Ok, muchas gracias. En todo caso, nosotros vamos a continuar aquí en Santo Domingo, en la Gobernación específicamente, para darle un seguimiento al pronunciamiento de esto y a la aprobación de la Agenda Nacional de Diálogo con el Presidente de la República. Compañeros, esta ha sido nuestra transmisión en vivo. Continúen con más información en Estudios. Buenos días.